Pedí prestado un casco a la ONU, andá, porque te va a llover una bendición de pedradas si decís las cosas como Dios te manda, o te abandonan, o te dejan, o te tildan de loco pero más te vale que si Dios te llama, que hable lo que Dios te dice porque de lo contrario, te vas a enfrentar con Él y es mejor obedecerle y que Él tenga los brazos abiertos a que tú no le hagas caso porque eres gran Rey las moléculas que forman tu cuerpo y el espíritu que mora dentro de tu cuerpo en armonía con tu cuerpo, Él lo creó, Él los juntó y Él te dio vida y Él tiene preparado un futuro tan maravilloso para ti pero si tú te atreves, siendo obra de sus manos y aliento de su boca a volverte contra Él y a desobedecerle la ira de Dios está sobre ti eso es lo que le pasó al pueblo de Israel Él sufre y Él llora y dice, oh si mi pueblo me hubiera oído y le leí ese versículo que el Señor nos dio esta noche las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y también para la paciencia y la consolación de las Escrituras para que no pequemos y no nos perdamos póngase de pie y denle un ofrenda de aplauso al Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno iglesia en un momento habría yo derribado a sus enemigos si en mis caminos se hubieran dado a Israel ¿cuáles son los caminos? la palabra Jesús amarlo a Él Él murió por mí yo me debo a Él porque Él hizo todo por mí y si Él dio su vida por mí ¿cómo yo no le voy a entregar la vida mía? ¿cómo no le voy a obedecer? si sabiendo que Él en su palabra dice lo que realmente va a suceder va a destruir todo este mundo lo va a quemar todo todo esto se viene abajo iglesia todo esto se viene abajo y si todo esto se viene abajo ¿qué otra cosa me queda? sin obedecerle como Él quiere Él nos va a sacar de esta tierra al sacarnos de esta tierra luego Él va a entregar todo esto al fuego la Biblia dice que está reservada por la palabra de Dios para el fuego y la destrucción de los hombres impíos pero aún a los hombres impíos Él quiere darle la oportunidad que se arrepientan porque Él no creó gente impía el diablo los hizo impío y Él sabe que hubo algo exterior que movió al hombre a la impiedad Él no los creó impío por eso Él vino también como algo exterior para actuar en el hombre para que el hombre se vuelva a la bondad de Dios si el diablo destruyó al hombre Él vino para construirlo el asunto está que si el hombre elige y permite que Dios lo restaure y para eso se necesita obediencia de la misma manera que el hombre se destruye obedeciendo al diablo y haciéndole caso a sus maldades de la misma manera si obedecemos la justicia y la verdad de Dios seremos restaurados como hijos de Dios ¿es justo Dios o no? tú no tienes la culpa pero serás hallado culpable si decides no creer en Él Él te muestra en su palabra que Dios hizo al hombre perfecto Dios hizo al hombre maravilloso y por causa de un agente externo que se llama diablo el hombre se corrompió y se pudrió y se volvió contra Dios y contra todos sus semejantes y el hombre es digno de ser llevado a un lugar para ser quemado pero intervino la justicia y la misericordia y el amor de Dios y también como intervino el diablo como un agente exterior para dañar al hombre vino Dios el Padre como un agente exterior encarnado en su hijo para actuar y sacar al hombre de su lugar malo y volverlo bueno y volverlo bueno como Dios lo creó ahora el hombre tiene que creer en la obra de Dios que hace a través de su hijo Jesucristo porque sin Cristo no hay salvación sin Jesús no hay redención Jesús dijo que hay un camino que conduce al Padre y Él dijo y yo soy el camino y yo soy la puerta y nos dice cómo debemos creer y no sólo creer sino creer hasta el final creer hasta el final y Él dijo que vendría por nosotros y eso también debo creer por eso le debo esperar y puso como un gran y hermoso y magnífico ejemplo que como una novia pura espera a su novio y como una novia como una novia pura se guarda para su novio así su pueblo la iglesia debe guardarse sin mancha en contaminación del mundo no pecando ni viviendo en placeres ni en relajo ni en orgía ni en disipación ni idolatría ni hechizaría ni en borrachera ni en briaguez ni ninguna cosa que le gusta la carne sino guardarnos para Él diciendo Él viene y viene a buscar un pueblo que se limpió en su sangre preciosa eso es todo no es difícil de entenderlo ¿verdad? todo el compendio de la Biblia está en este minuto que le acabo de hablar y como el hombre es muy polifacético tiene muchas facetas y muchos colores y altibajos entonces la escritura refleja lo que somos en el pueblo de Israel y las batallas y las luchas que se ven en Israel son nuestras batallas y luchas Satanás incitó a Israel Satanás se opuso siempre a la palabra de Dios como se opone a nosotros en nuestra mente y en nuestra alma debemos tener comprensión para ver cómo Dios sufre cuando nosotros no leemos la Biblia y no queremos entender ni comprender y Dios sufre y Dios sufre pueblo mío búscame en oración busca mi palabra ahí vas a tener un entendimiento de cuánto he preparado para ustedes y cómo el enemigo quiere destruir mi obra en vosotros ¿por qué le da lugar? ¿por qué le das lugar? usted no puede ser de Dios si no anda por el Espíritu de Dios por eso debe buscar el Espíritu Santo Él nos está dando un tiempo precioso para que nos arrepientamos y busquemos al Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es el único que nos va a dar ese amor verdadero para poder amarnos entre nosotros tienen que caer por tierra esas vanidades de la carne tienen que caer por tierra luche contra usted mismo porque a veces el enemigo no es el diablo sino su propia carne su propia mente carnal y la batalla más grande que usted está lidiando está en sus pensamientos la herramienta escuchen bien la herramienta del diablo la herramienta más mortífera que Satanás tiene es la ignorancia está escuchando el diablo quiere que su pueblo ignore montón de facetas y trabajo del Espíritu Santo el diablo le encanta que usted ignore el poder de Dios y el amor de Dios el diablo le encanta que usted ignore toda la integridad de su cuerpo la integridad de su alma y la integridad de su espíritu y que hay tres como tres dimensiones y las tres interactúan una con otra por eso somos tan complicados pero para Dios no somos nada complicado Dios lo resume todo en el amor que cubrirá multitud de pecados Dios resume todo en el arrepentimiento nuestro ante Dios y en el perdón hacia nuestro prójimo ahí están las tres dimensiones de Dios el amor el perdón y el arrepentimiento arrepiéntase y perdone arrepiéntase usted porque Dios quiere perdonarle sienta experimente el perdón de Dios y ahora perdone a otros perdone viva en el perdón perdone de mañana perdone de tarde y perdone de noche porque usted tiene algún problema con el fulano o con la fulana y de noche usted piensa y le cuesta hasta que perdona y se duerme tranquilo pero al otro día usted se levanta porque el diablo se va a levantar contra su mente y contra su corazón y entonces usted va a tener otra vez que será que andará donde estará perdone vaya mate ese bicho y perdone y siga perdonando y que va a hacer el diablo cada vez va a estar más lejos de usted tirándole basura y cada vez más lejos porque va a ser cada vez más fuerte la gracia de Dios sobre usted cuando crece la gracia el diablo se aleja cuando crece la bendición el diablo se aleja cuando crece la presencia de Dios el diablo se aleja cuando crece la luz el diablo no puede permanecer ahí porque él es tiniebla entonces viva una vida de perdón viva una vida cerca de Dios viva una vida agarrado a él porque si usted no se agarra de él su carne le va a destruir a usted y va a destruir todo lo que usted tiene alrededor suyo y todo lo que usted ama usted lo va a destruir con su carne viva en el Señor viva para el Señor sea de él porque él le va a llevar para el cielo para el cielo glorioso que él fue a preparar pero usted tiene que entender que tiene que ser más transparente que este cristal no guarde basura dentro suyo porque eso es del diablo y él la va a identificar y va a venir a buscar lo que es de él adentro suyo y él lo va a reclamar a usted delante de Dios va a decir es mío es mía no puede subir mírala míralo hay odio en su corazón mírala mírala roba mírala miente por eso está el espejo de Dios que escudriña tus pensamientos el Señor dice no se engañe y Dios no puede ser burlado porque lo que usted siembra va a crecer va a cosechar eso ahora sembró mal arranque y plante una florcita arranque la espina y plante una florcita ay pero son tantas ah pero fue fácil sembrar la verdad decirle que está a tu lado esa corbata que tenía adentro esa boca en vez de una lengua la usa mucho la corbata ah te gusta cuando la usa bueno ahora arranca todo lo que sembraste con esa corbata una por una cuando termines vas a darte cuenta que no volverás a hablar porque tengo callos en los dedos y tengo callos tengo cortados en los dedos y tengo callos en la rodilla y me duele la espalda me quedé todo contumado ahí de rodillas arrancando espina y plantando florcita decirle a que está a tu lado ampollas tenían que haberte salido entonces vas a decir no voy a volver a hablar ni voy a volver a murmurar ni voy a volver a pensar mal no voy a volver a hacerlo límpiate pelea contra esos pensamientos que hay adentro tuyo pelea échelo para afuera usted puede identificar lo que es de Dios porque Dios es amor usted puede identificar lo que es de Dios porque Dios es pureza usted puede identificar lo que es de Dios porque en Dios no hay odio ni rencor ni rabia ni inmundicia en Dios no hay nada sucio Dios es paz amor y gozo en el Espíritu Santo si usted no tiene paz y no tiene amor y no tiene gozo del Espíritu Santo en su corazón analízate porque la carne te está controlando y la gente que la controla la carne no es de Dios los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿escuchó? levante sus manos al Señor las dos manos para arriba y mire para el techo con los ojos cerrados y hable con el Señor y dígale amado Dios te doy gracias yo quiero cambiar sé que con tu espejo me estás mirando porque somos reflejado en el espejo de Dios somos reflejado en el espejo que es la palabra y por tu palabra tú miras nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón y escudriñas nuestra mente y corazón y sabes las grandes batallas las cosas que tenemos las entrego a ti Señor entrego lo que no te agrada entrego con lo que estoy lidiando entrego con lo que estoy disimulando que soy fuerte y es mentira me he estado engañando estoy débil muy frágil yo te pido perdón ayúdame socórreme para vencer socórreme para amar socórreme para perdonar socórreme Señor no puedo lidiar más me fastidia este diablo con un montón de cosas adentro de mi alma y de mi mente es un torturador Señor ese diablo es inmundo es sucio pero hasta que yo no te entregue esto a ti entonces yo no podré tener paz en el nombre de Jesús te lo ruego amén y amén tome su asiento y escuche esto con mucha atención tome su asiento y escuche no se distraiga con nada escuchenlo solo miren para acá quiero que lo escuchen ¿me van a escuchar? bien rapidito le quiero ilustrar algo que el Espíritu Santo me mostró que se los diga bien rapidito pero necesito su atención en una aldea en África había un misionero esto es real esto sucedió el misionero creó un niño huérfan que se llamaba Dombi Dombi y el pastor le dijo al niño cuando el niño estaba grandecito Dombi quiero que hagas caso al cocinero ayúdalo porque eres una buena persona él va a cuidar de ti mientras yo no esté y el cocinero no era tan buena persona cuando el pastor se fue le dijo Dombi ve a arrancar la hierba al jardín y Dombi arrancaba la hierba del jardín por pedido del pastor Dombi ve a traer agua para regar la huerta y Dombi a traer del río los baldes de agua para regar la huerta Dombi Dombi ven aquí come y yo me voy a acostar lávame los platos Dombi hazme viento y Dombi y Dombi estaba cansado y pasaban unos días y estaba cansado estaba cansado y un día Dombi se escapó al puerto y había un barco y trajo unas pieles de serpiente para cambiarla por algo y los del barco le daban cosas y le dijo que puedo darte por esta piel de serpiente y dijo quiero un juguete y el del barco le regaló una onda y dijo no quiero esto pero el del barco le enseñó como tirar lejos las piedras y Dombi empezó a jugar en la selva allí con la onda un día rompió el vidrio de la iglesia y el pastor le quitó la onda y lo puso en penitencia y un día que el pastor estaba descansando Dombi sacó la onda y siguió tirando y mató al ganso porque tenían un criadero de ganso y de gansa y había un ganso solo que era macho y mató al ganso y el cocinero lo vio porque Dombi escondió el ganso y lo tiró al río para que se lo coman los cocodrilos y dijo bueno cuando pregunte por el ganso le diré que alguna bestia lo comió y luego el pastor volvió a irse y el cocinero lo llamó le dice Dombi ve a regar la huerta Dombi ven a hacerme viento Dombi ve a lavar los platos no, no voy a ir hágalo usted yo quiero ir a jugar porque estoy cansado y le dijo ¿quieres que le diga al pastor lo que le pasó al ganso? y entonces Dombi hacía caso le hacía viento traía agua que larga la quinta y Dombi se desmayaba de cansancio y cuando vino el pastor vio como Dombi era tan obediente y hacía tanto caso al cocinero y un día Dombi estaba que le dolían las piernas que no dormía y estaba cansado y se fue a la oficina del pastor y se puso a llorar y el pastor y el pastor se enterneció de como lloraba ese niño y le dice Dombi ¿no me contarás que te pasa? y el dice sí yo robé la onda y yo maté el pato y el cocinero me vio y ahora me acusa de que se lo va a contar a usted y entonces para que yo para que él no se lo cuente a usted me obliga a trabajar el doble y yo no puedo más y se largó a llorar y a llorar y mientras el niño lloraba con tal sinceridad el pastor fue conmovido en su corazón a misericordia y le dijo Dombi yo te perdono y Dombi dijo ¿qué? sí yo te perdono no está bien lo que hiciste pero como te arrepentiste y decidiste contármelo no importa que me hayas matado el pato me gusta lo que hiciste en tu corazón de verdad yo te perdono y dice que aquella carga cayó del niño y salió abrazando al pastor y luego se fue a jugar pero con una alegría y el cocinero que no sabía nada le dijo Dombi ve a traer agua al río porque llegó un momento que solamente el cocinero decía ganso y Dombi salía corriendo estaba mentalmente con la palabra que lo acusaba que lo acusaba ganso y él salía corriendo a buscar agua ganso y él salía corriendo a hacer todo lo que el cocinero le decía hasta que el niño se había convertido en un esclavo en un verdadero esclavo el cocinero dormido decía ganso y Dombi venía a hacerle viento pero cuando el pastor lo perdonó y el cocinero estaba así cruzado de brazos y dice Dombi voy a regar la quinta y luego vas a regar vas a hacerme viento mientras duermo vaya y regla usted ¿quieres que le diga al pastor lo que hiciste con el ganso? no me importa hoy le conté todo al pastor y él me perdonó y el cocinero quedó así y ese domingo el pastor usó eso que sucedió para expresarle a la congregación que cuando nosotros cometemos pecado somos esclavos del pecado y el diablo nos acusa aquí adentro de nuestros pecados y cree el diablo que nos puede tener toda la vida amarrados como esclavos pero una vez que venimos y le confesamos a Jesús todos nuestros problemas con su gran ternura él nos perdona y las cadenas caen y somos libres el enemigo ya no nos puede acusar de lo que hacíamos diga la que está a su lado ganso vamos respóndale ya no me hace daño porque Jesús cargó con mi culpa denle un aplauso a Jesús amén gloria a Dios póngase de pie póngase de pie levante sus manos al Señor y dígale Señor Jesús vamos todos Señor Jesús el pecado me tiene como esclavo hay cosas guardadas dolores dolores tristezas falta de perdón rabias por favor no permitas que yo sea un esclavo porque tú me hiciste libre Señor y hay cargas en mi vida que yo las quiero dejar delante de la cruz Padre de amor por la sangre preciosa de Jesús que vertió en la cruz yo rindo toda aflicción y todo problema delante de ti Padre amado Dios de misericordia Dios de paciencia que me has tenido paciencia yo te pido perdón yo voy a hablar yo voy a confesarte mis más íntimos secretos en mi oración Señor Jesús en mi hogar o aquí en el altar en la iglesia ayúdame Señor a abrir mi corazón de par en par y tú perdonarás todos mis pecados y las cargas se romperán las cadenas y seré libre verdaderamente libre en el nombre de Jesús por el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero que lavó mis pecados te doy gracias Señor amén y amén que vende y amén que no es